Hija, 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 tu maldita madre, dale big one, mete el hueco al cu. Y al que le silba el sombrero, que se vista de mariachi. Y al que le silba el sombrero, que se vista de mariachi. Ven recogiendo tu cachibachi, tu cachibachi, fachi. Llevo los tratadores en pan, el minero el que no coge esa. El que tiene macotorri caviota que Julio Iglesia. El que me escucha ese fútbol muere de ilnesa. Yo no recomiendo que me escuchen cojón pa' la iglesia. Porque yo soy un loculo que come pa' pele pele. Pero soy un loculo que come pa' pile pele. Pero soy un loculo que come pa' pile. Mujeme y yo no pa' que yo se lo pegue. Yo tengo el recorqueo, la calle coranduleo. Yo le escribo y los perros por mí se grandeo. Yo soy un calentrón, el tempo yo la toqueo. Y usted lo que se tira pa' y le veo. Y al que le silba el sombrero, que se vista de mariachi. Ve recogiendo tu cachivachi . Tu cachivachi . Pachi . Ve recogiendo tu cachivachi . Pachi . Les cantan como yo ejecuto. Ah. En la cama soy un maluco. ¿Qué? Yo si me sé todos los trucos. Ah. A todos ya les gustan los putos. Prrr. Según mis cálculos, Cherry, en este mundo, el que no sabe nadar, se puede ahogar. Ah. Yo estoy puesta y dispuesto que nadie me quite el puesta. Y yo le pongo puesta por su puesta. Por supuesto. Pa' que choque con el concreto. Vámonos en viso para verte más completo. La calle yo la tengo reventable, bla, bla, contigo, tigo, tigo, tigo. En el matizofo yo que reventí. En Miami también. En el mundo detectivo. Y al que le sirve sombrero, se vista de mariachi. Y al que le sirve sombrero, se vista de mariachi. Ven recogiendo tu cuchibachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi. Ven recogiendo tu cuchibachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi. Pachi, tu cuchibachi. No es que chale, manalga, tú lo besa y lo chulea, Cherry Kong. La que es dotadora de quemanillo, yo lo que soy, hey, empresario, hey, yo lo que soy empresario, en esta tabla, en esta vuelta, en esta tabla, en esta vuelta, ando con el estrito eléctrico, Big One, el único productor que se empeña, con D&D, y tú la comproba y está candente, hey, fue el Bill Satie el que dijo, I love you baby, hey, R.M. Pulisín, re, negocien con él, negocien con él, black como vestido propio, el pico, papilón, empotreta, mi arte, I love you baby, Nueva York, mi pierna, Shaco, shere, me fue de mí, I like a phone, shere, came in, let me you, fake a nothing.